Por mucho tiempo, los latinos de tez negra tuvieron dificultad a la hora de identificarse. Los estereotipos que rodean a la comunidad latina han disminuido las valiosas experiencias de los latinos de piel negra, quienes reclaman la herencia africana. Académicos como Marta Moreno Vega, quien fundó el Caribbean Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, han trabajado para cambiar la narrativa popular de que los latinos no tienen herencia africana. Desde el principio del siglo XV, se ve la presencia africana en todas las Américas, dijo la también profesora, siempre hemos estado presentes como afrolatinos, descendientes africanos. Moreno Vega ha sido instrumental en crear el término afrolatino, el cual describe a personas latinoamericana que tienen raíces africanas. El debate alrededor de este término fue el enfoque de un panel de discusión moderado por Shirley Velázquez, editora ejecutiva de Chica. La conversación también incluyó a Melody Capote, directora adjunta del Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, Dasha Harris, directora del documental negro y cofundadora de Afrolatino Travel. La conversación se enfocó en el contexto histórico del término afrolatino, el trabajo de instituciones como el Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute y cómo se manifiesta en sus respectivas comunidades. Mira la conversación aquí y completa nuestra encuesta sobre la comunidad afrolatina, queremos escuchar de ti. Gracias por ver el video.